Y no, me convenció y enseguida me apasionó la idea, pero en el entorno donde la lista de fondos que había en España eran, no sé, no llegaban a 10 en ese momento, era poquísima la actividad que había, ¿no? Pero esto fue en 2007, entonces yo me tomé agosto de vacaciones, me despedí, entré y la primera reunión que hicimos de fundraising fue el día que quebró Lehman Brothers, o sea, un desastre absoluto. Y, bueno, lo que tenía que ser un fondo que se levantara rápido con un concepto rompedor, ¿no? Algunas ideas que hemos ido manteniendo en la tesis hasta el día de hoy, ¿no? Y que nos han dado bastantes éxitos, pues, bueno, costó más de lo que pensábamos, ¿no? Y el fondo estuvo, este primer vehículo que ha sido el germen, o mejor dicho, la semilla de todo lo que hemos ido creando después, pues tardó bastante en salir a luz, nos costó muchísimo. Contamos alguna vez que los viajes que hacíamos en Motel y yo para buscar dinero, ¿no? Para buscar LPs que quisieran confiar en esto, pues, habían sumado casi un viaje de ida-vuelta a Vladivostok. Una pasada de kilómetros nos pegamos para convencer a gente que en ese momento flipaban, ¿no? Lo de invertir en startups era como, me estás contando, no era nada, nada, claro, el discurso era invierte parte de tu patrimonio en este tipo de activo, ¿no? Que hay buena tecnología en España, etcétera. Era muy desconocido, muy fuera de la gestión diaria de estas family office y más en el entorno, digamos, crisis del 2008, ¿no? Fue dramático, me curó de espanto, nunca he sufrido, nunca he sufrido de tanto como esos días y el fondo estuvo, pero al final lo levantamos, tardamos un año y medio en levantarlo. Y ese fue Embarrassed Capital, que fue el que invirtió en Brainsense, por ejemplo, el primer vehículo. Tuvisteis la suerte o la desgracia de estar en esa prueba de concepto prácticamente, porque nos veíais muy senios como inversores, pero no dejaba de ser una startup como cualquier otra con NASA. Pues que tuviéramos mucha idea, ¿no?